...creo que ha ocurrido en otro plano un hecho fundamental de la época. Ayer me preguntaban de la agencia de noticias TELAM y yo decía para mí esto es un cambio epocal, que fue la reunión de los BRICS, primero en Fortaleza y después la reunión en Brasilia, donde abordaron una cantidad de temas y entre otros fue la creación del Banco de Desarrollo de los BRICS y del Fondo de Reserva de los BRICS, que es la instancia más importante de posguerra en términos de creación de instituciones financieras que alternativicen al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial y que se propongan desde países emergentes con poblaciones y territorios amplísimos generar una alternativa al unipolarismo, a la unipolaridad surgida después del proceso de derrumbe del mundo bipolar, cuyo hito fue la caída en el muro de Berlín, en donde ese mundo unipolar generó el predominio financiero, económico y militar de Occidente a nivel mundial sin discusión. Este es un momento trascendental en ese sentido, que probablemente estimule la articulación con los procesos de desarrollo regional, como el proceso del Banco del Sur, como el proceso del Fondo Monetario Internacional de Reservas, ahí surgen contradicciones, pero el proceso va a abrir la posibilidad de un retroceso del mundo unipolar construido por los Estados Unidos con la expectativa o la proclamación paradigmática e ideológica que este iba a ser el inicio de lo que sería una historia eterna de un mundo sin conflicto sobre la base del predominio imperialista y del predominio del capitalismo. Esto, en el marco de esta asamblea tan particular, no es un tema aislado de las cuestiones que estamos discutiendo. También en esa reunión del Fondo de los BRICS fueron discutidos los otros dos temas que se están abordando hoy. El tema de los fondos buitres, del cual voy a referirme al final de la intervención, y también el tema del conflicto desarrollado en Medio Oriente de la agresión israelí a Palestina, de la agresión sostenida sobre la base del gobierno de derecha y ultraderecha israelí a Palestina. Y así surgió una declaración de los BRICS, porque los BRICS también se pronunciaron en relación al conflicto palestino. se pronunciaron y propusieron una cantidad de puntos que son una novedad en la escena mundial, que un conjunto de naciones se pronuncia nuevamente en el marco internacional, polarizando por la actitud de los Estados Unidos, que fue de apoyo irrestricto a la agresión israelí en la Franja de Gaza, y producieron una declaración que propone la pacificación de la región sobre la base de la desmilitarización en términos de armas nucleares de la región, en fin, aparecen con una propuesta ajena a los estímulos norteamericanos en la región, en la región del Medio Oriente. Respecto de este tema, yo coincido con los compañeros que manifiestan de que hay que hacer una declaración de repudio a la invasión a los bombardeos terroristas de Estado sobre la población civil de Palestina. Y, por otro lado, quiero también contextualizar este hecho en una realidad mundial a la cual el imperialismo no es ajeno, el imperialismo norteamericano no es ajeno, sino protagonista fundamental en términos de su intervención en la región. Terminado el mundo bipolar y sobre la base del mundo bipolar, los Estados Unidos tuvieron una intervención muy activa, y los Estados Unidos y los países del occidente en la región. los conceptos de convertir al integrismo como una forma de pensamiento de la región tuvieron fuerte impacto en Israel. el fortalecimiento de la derecha, de la oposición fascista, de la oposición del Estado, tuvieron fuerte impacto en el gobierno de Israel en términos de lo que significan los fundamentos sobre los cuales sostienen la actividad en Palestina. los gobiernos nacionalistas, los gobiernos progresistas en la región, los gobiernos que tenían una concepción de reivindicación y las organizaciones basadas en el pensamiento progresista, de cambio social, de enfrentamiento con denacionalizaciones, etc. fueron yendo desplazados y los liderazgos fueron siendo desplazados por otro tipo de liderazgos y pensamientos integristas. y esto también significó un retroceso en la región, la conversión del conflicto en otras dimensiones que obturaron el proceso de pacificación regional y a su vez debilitaron la correlación de fuerzas, que convirtieron a Israel en un ejército poderoso y deslegaron el poderío del mundo árabe. Se ve la dispersión del no compromiso de un conjunto también del gobierno árabe con la resistencia palestina. De manera que esto tiene que ver fundamentalmente, y esto hay que leerlo así, no como un conflicto esencialmente de raíces nacionales y buscar sus profundidades históricas, sino de una época también en que la connotación del conflicto, como lo tuvo durante los últimos 50 años, tiene un fuerte peso de los Estados Unidos, un fuerte peso del imperialismo que es el principal aliado de la agresión israelí en la franja de Gaza. Esto no debiera obviar un pronunciamiento, sino marcarlo fuertemente, porque ahí están en juego también los intereses imperiales en términos del dominio de zonas estratégicas a nivel internacional. No solamente ha ocurrido esta situación en el mundo en estos días, también están los conflictos en zonas como Ucrania, donde Occidente y los Estados Unidos se involucran en políticas que tienden a resistir el final del unilateralismo a nivel internacional, intentando poner una barrera en el marco geopolítico a China y a Rusia, y fuertemente preocupados, esto lo veo, por el tema de los BRICS. Por lo tanto, este es el marco que yo entiendo tiene que tener la reflexión de un pronunciamiento que debe condenar fuertemente, que debe condenar con el sentido trágico que requiere la intervención imperial, la intervención, la invasión israelí, y las condiciones de bombardeo de la población civil en Israel. Me comentaban algunos amigos y algunos compañeros respecto de la mención de los tres israelíes desaparecidos en Gaza, también del joven palestino que fue quemado vivo en Israel. Por supuesto que yo manifiesto mi dolor y pienso que todos estamos doloridos por esta muerte que son parte del mismo conflicto instigado por el conflicto llevado a cabo por el imperialismo, pues lo aliado principal en la región es el gobierno israelí, pero que también tiene otros aliados en gobiernos árabes de la región que han prescindido de pronunciarse sobre la cuestión. Ha habido toda una situación en la región que implicó la invasión a Libia en un periodo previo, que implicó el intento de la derrota en Siria. Esto se embarca en ese clima internacional. Y es una acción terrible, terrorista de Estado, el tema de los bombardeos sobre la población civil en Gaza que no puede arguir ninguna excusa previa en términos de su desquilio. Me parece entonces, y en esto rescato las intervenciones de los compañeros, que también se debe destacar la resistencia valiente de los progresistas, de los sectores de izquierda, de los sectores pacifistas en Israel, que por cierto, en el marco de la hegemonía de los purgantismos neoliberales fueron disminuidos, limitados y llevados a la constitución de una minoría. Porque el ospurantismo ha penetrado fuertemente en esa región. Pero también el pronunciamiento debe marcar que un ejército, que es el cuarto ejército, o el quinto, a nivel internacional, está con toda su fuerza invadiendo en terreno aéreo y en terreno terrestre matando población civil. Este es el drama que estamos viviendo a nivel internacional. A nivel internacional tenemos este drama que hoy es el centro, pero también tenemos los verdaderos hechos de zarajevo a nivel internacional que se están produciendo o que pueden llegar a ser un zarajevo que se están produciendo en Ucrania donde Estados Unidos desafía a potencias nucleares que están emergiendo de situaciones de pobreza hacia situaciones de convertirse en ajetores ajetores más fundamentales del proyecto internacional los están tratando de contenernos. Hay cierre riesgo con esa situación. Y en el marco latinoamericano la acción es la acción por el escarmiento viene con el tema con el tema de los fondos buitres. El tema de los fondos buitres tiene que tener una lectura política. Y en esto también yo quiero señalar y con esto voy a terminar quiero señalar que el sector más cipazo en el marco de la cuestión de los fondos buitres han sido quienes son algunos que los supongo entre comillas colegas de mi profesión esto es los economistas neoliberales defienden aquellos que aquellos gurúes que pretenden saber de economía que pronostican la caída de la economía argentina del gobierno de Kirchner son aquellos que están permanentemente manifestando públicamente sobre la necesidad que Argentina se avenga a los dictados del fondo a los dictados de los fondos buitres y del pueblo que representan la derecha de los sectores financieros a nivel internacional los revela no solamente como pensadores neoliberales orgánicos sino como agentes directos que pretenden ganar con nuevas refinanciaciones argentinas del peor sector del capitalismo financiero internacional que hoy está pasando por una crisis seria y a la cual estos estos pretenden ayudar para salvarlos de una reconversión que puede perjudicar a los sectores especulativos más encarnizados de los sectores financieros internacionales por eso es importante plantearse como lo dice Aldo Ferrer que un arreglo es necesario y por el cual hay que promoverlo pero siempre cuando uno se sienta para arreglar tiene que tener la alternativa de que se lo quieren hacer poner de rodillas poder no aceptar el acuerdo que le están proponiendo que es un acuerdo de rendición sin condiciones en el marco de los fondos buitres por eso me parece que y en ese sentido el gobierno ha adoptado una actitud fuerte y quiero destacar aquí la actitud del ministro del ministro Axel Gisiló pero también en términos de como de como de como ha politizado la cuestión de como ha politizado la cuestión al margen de los aciertos que son los aciertos los que hay ahí pero fundamentalmente de como ha politizado la cuestión porque hoy su discurso fundamentalmente y su actitud han retornado a poner a poner en el eje de los temas internacionales también y de los temas financieros a la economía en el marco de la política esta es la lucha que estamos disputando aquellos que en nombre del pragmatismo dicen separemos la economía de la política y subordenémonos a lo que dice la potencia mundial porque así nos portamos bien y nos va a ir bien y aquellos que dicen que predomina la política y portémonos mal porque si no vamos a caer de rodillas esta es la disputa que hay con los fondos buitres y este es el accionamiento que se quiere dar en América del Sur no solamente a la Argentina sino a todo el proyecto que estamos llevando adelante y si los Estados Unidos se alían con Israel en esta en esta cuestión de 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 Gaza y si Estados Unidos está actuando este con de la forma que está actuando en las zonas conflictivas de Europa también Estados Unidos también el poder financiero va a intentar este de redoblar las apuestas en Latinoamérica así que preparémonos para 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 que me dijeron que la solución en Medio Oriente en Medio Oriente sobre la base de la de la de la de la consigna dos estados dos naciones dos pueblos y que así también lo manifestaron lo manifestaron este los BRICS en su en su en su en su declaración y decir que en el texto que pongamos tengamos muy en cuenta la cuestión que plantearon los BRICS y les digo gracias por haberme perdonado los presidenciales que la gente de 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 la gente Gracias.